No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe, como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! En nuestras culturas prehispánicas, el sonido que ofrece un caracol es un sonido sagrado, es el inicio de la creación, anuncia la llegada, es el sonido del que pide permiso, es el que hace un saludo a los cuatro puntos cardinales, limpia el espacio, eleva la oración, llama a todos para comenzar con la danza, la ceremonia y el ritual. En las culturas es el que abre hacia otras dimensiones, el iniciador en los rituales, en las danzas, porque la profundidad de su sonido es lo que nos permite entrar como en otra dimensión, que es tener el contacto con las deidades, que es la cosmovisión de algunas culturas originarias, por eso es que las podemos ver al inicio, en los rituales, en el saludo a los cuatro puntos, los cuatro rumbos. Escuchaste a David Alba, director de varios grupos artísticos, en los que chicos y grandes interpretan música autóctona mexicana de inspiración prehispánica, él nos acompañará por el fascinante mundo de un instrumento musical, que es probablemente el más mítico y divino de los instrumentos, aunque en el fondo, si somos fríos y calculadores, diremos ¡ay, pero si es un objeto que sale del mar y ya! Tiene forma de coral, muy probablemente lo sea, de hecho es color blanco, pero supongo que puede ser de diferentes colores, es de viento, así que tienes que soplar para que genere sonido. Parece un caracol grande, con una textura áspera, y pues tiene, la forma de caracol está para que tú la puedas agarrar y la puedas tocar. Pues se ve que es áspero, se ve que es como un caracol o así grande, por dentro se ve suavecito y tiene como igual color entre como rosita o algo así, pero se ve como muy tenue. Es un caracol, pero grande, es color blanco y por fuera se siente como robusto, tiene como líneas cafés y otras como manchitas amarillas. Pues es una concha, por fuera creo que sería áspera, porque tiene una superficie regular, pero mientras va dando vuelta y entra en sí misma se tiende a ser más lisa, en el exterior es como un blanco amarillento con líneas cafés, mientras que en el interior se puede ver mucho la separación de exterior-interior y en el interior empieza a verse blanco y al tomar la curva empieza a hacerse de rosa muy tenue a un rosa más fuerte. Sí, son naturales y bueno, son extraídos del mar. En sí el caracol no sale del mar como un instrumento musical, hay que arreglarlo, hay que acomodarlo, ajustarlo para que pueda producir este sonido profundo. La parte del espiral donde ya va cerrando, hay que hacer un corte para crear una boquilla y en esa boquilla es donde se hace el insuflado, la vibración de los labios y al vibrar los labios se produce un sonido y en el espiral se va amplificando este sonido. Efectivamente, si nos encontramos o compramos un caracol relativamente grande y creemos que con solo soplarle le estaremos convirtiendo en un instrumento prehispánico, nos vamos a llevar a una gran decepción. Quizá con mucho esfuerzo logremos sacarle un sonido bastante rarito y de muy poca intensidad. No sé cómo describirlo, pero como un sonido bonito, así como clarito o algo así. Como un silbido, tipo... Como... no sé, es así, algo así. Pero más como... más grueso. No sabría cómo explicar el sonido. Nunca la he escuchado y no me lo imagino. Sí, sería como un silbido más... en vez de que sea más agudo, es como un poquito más grave. Que sería como un... tú... Muy probablemente sea al estilo de una flauta, pero grave. A continuación, el maestro David Alba nos cuenta más sobre la adaptación y trabajos que se requieren para que las caracolas se conviertan en el gran ateco coli, instrumento de inspiración prehispánica con poderes casi mágicos. Y claro, para que así sí suene bonito. En el caracol, a la parte de lo que es la babosa, lo del animal, pues, se extrae desde... desde una parte del recorrido de la espiral, se hace un orificio. Entonces hay que cerrarlo, además hay que conocer que esa parte hay que cerrarla para que el aire, el sonido viaje por el espiral y salga por, digamos, la especie de pabellón, que es la salida. Y esto, pues, se produzca, pues, el sonido y hay una gran variedad de caracoles. Las caracolas y conchas marinas permiten que los moluscos, es decir, el animalito que les habita, vivan en las condiciones más adversas y resistan las enormes presiones del fondo del mar. Esta gran capacidad de ofrecer protección ha impulsado a algunos ingenieros a estudiar su forma y estructura con el fin de diseñar vehículos y edificios que protejan a sus ocupantes. En el caso de la caracola o caracol como instrumento musical, suele utilizarse la especie conocida como caracola reina, también conocido como caracol rosado, caracol pala e incluso con el nombre de botuto en los países del Caribe. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros, aunque, por desgracia, su excesiva explotación la tiene dentro de las especies que deben ser protegidas de la extinción en toda América. La palabra tecocoli es una palabra también en náhuatl. Cada cultura tiene su nombre, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los mayas, yo mencionaba por ahí que se llama el chuc. Bueno, es otro tipo de trompeta, pero finalmente también da esta sonoridad profunda, ¿no? Hay caracoles, decía, de gran variedad y gran tamaño y eso hace que nos den sonidos diversos y si se sabe obturar la salida también del aire, del sonido, podemos también crear otros tonos dentro de un solo caracol. Según expertos lingüistas, atecocoli se compone entonces de cuatro vocablos de origen náhuatl, atl, que significa agua, tétel, que significa piedra, coxcoxli, que significa algo así como tubo o tubería, y olín, que es movimiento. Por lo tanto, atecocoli es una palabra que hace referencia a aquello que se formó en el agua y se calcificó duramente como piedra. En su interior hay una espiral que, digamos, forma el tubo que genera el movimiento. Como ya dijimos, el atecocoli se hace sonar durante las diferentes etapas de ceremonias y rituales. Lo van a poder ver y escuchar en la danza y fiestas religiosas de origen indígena, pero también cuando usen un temazcal o si van a conciertos de música autóctona, e incluso en algunas reuniones de trabajo en comunidades indígenas conocidas también como tequio. Una invitación muy importante que quiero hacerles es a comprender y valorar el talento que se requiere para poder emitir sonidos armoniosos con el atecocoli. De verdad es algo difícil, se requiere entrenamiento en distintas partes del cuerpo. El maestro David Alba nos comenta que es tan complejo como tocar una trompeta. Sí, bueno, hay que fortalecer el diafragma porque se requiere de mucha fuerza. El sonido viene, bueno, pues hay que, el aire viene desde la fuerza del diafragma y entonces entre más fuerte sea nuestro diafragma, es el sonido con más amplificación. Nos lastima menos la parte de la garganta. Y sobre todo comprender nada más que los labios, el juego de los labios es muy importante porque necesitamos proyectar el aire dentro de la boquilla y para que no se den las fugas de aire y suene sucio el sonido, ¿no? Es como tocar una trompeta, ¿no? Digamos ahora con los instrumentos convencionales, pues es como tocar una trompeta nada más. Si les interesa y las dificultades no les parecen obstáculos, entonces escuchen las siguientes recomendaciones. Primero que observen el caracol, que vean el recorrido de la espiral, las boquillas, que se acerquen a la boquilla y que puedan empezar a vibrar los labios, que estén practicando, que fortalezcan el diafragma para que se produzca el sonido y que acudan también con gente que ha tocado caracol y que también se dé el intercambio de experiencias, ¿no? ¿Qué siente cada quien al momento de sonar estos instrumentos? Quetzalcóatl aparece en la pirámide de su nombre como la serpiente emplumada recostada sobre conchas y caracoles. Y precisamente es en esa misma ciudad donde se dice ocurrió el nacimiento de los dioses en el Palacio de las Mariposas, que encontramos muy repetida la imagen en alto relieve y colores de formidables caracoles marinos con embocadura y adornos de plumas de Quetzal, indicando que se trata del caracol divino. Ese caracol brindó el sonido que presidió la creación de los dioses que gobiernan el quinto sol. Así de importante era el Atecocoli para nuestros antepasados. Ya casi para terminar, les comparto que en la revista de Arqueología Mexicana algunos investigadores publican también que para nuestros ancestros el Atecocoli era un instrumento que reunía a los cinco elementos fundamentales del mundo prehispánico agua, tierra, fuego, viento y movimiento. Agua evidentemente porque en ella adquiere vida y se forma el Atecocoli. Tierra porque está calcificado como las piedras, es duro y sólido como los suelos. Viento obviamente porque cuando lo hacemos sonar es gracias a la vibración que nuestro aliento soplado genera. El fuego proviene del esfuerzo, del dolor para tocarlo, dado que cuando se hace sonar un Atecocoli se utiliza en diferentes músculos para que logre salir el sonido. Y finalmente el quinto elemento está en el movimiento, porque integra los cuatro elementos anteriores, los cuatro elementos vitales de vida y se crea una vibración que abre el espacio y se supone conecta lo terrenal con lo divino. Algo así como la interacción con el espíritu. Y precisamente por todo ello deberíamos cuidar mucho a nuestros Atecocoli. Atecocoli, ¿se imaginan qué pasa si se nos caen, se rompen y ¡ay! Sí, bueno pues una caída puede ser que se pueda fragmentar, pero son muy resistentes. Bueno, nos ha pasado a nosotros que hemos estado de un lado a otro, pues por la apuración de estar en el lugar a cierta hora ocurren accidentes y han caído algunos instrumentos y bueno, estos caracoles son muy resistentes, pero sí, desde luego que si se nos quebra, hay que buscar que esas fisuras no tengan fugas de aire para que siga sonando de la misma forma. Así terminamos, muchas gracias por habernos acompañado. Cerramos con un toque de caracol y damos gracias a todas las energías que se hicieron presentes en el espacio de nuestra ceremonia radiofónica. Gracias a Rodrigo Ramírez y a Beto Ramos por incorporarse a nuestro equipo de producción. Viento, cuerda y golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición, Oscar Segura. Locución, Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación. Gracias.